¡Y! ¡No, perdón! ¡Y ahora qué tal! ¿Qué tal chicos? ¡Sian bienvenidos a Himalaya! ¡Hola gente como están! Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jerry7 Estamos en un nuevo video Y como están viendo en el título Le doy mil diamantes a Barbie y a Machi por kill en Free Fire Yo creo que debe ser más porque yo nunca juego de Nike ¿Qué dijo? Chalupas y bueno ¡No, ni merga! Subimos la cuesta ¿A cuánto? ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿O mil quinientos? ¿Dos mil quinientos? ¡Ay huevos! ¿Dos mil quinientos? ¿Hay huevos o no hay huevos? ¿Qué? ¿Estás retándome? Nunca he jugado a Nike ¡Ay huevos! ¡Dos mil quinientos! Amigos me están dejando en la queda pero confíen que van a hacer una kill wey Confíen que van a hacer una kill amigos así que va a ser dos mil quinientos diamantes ¡Miren el tamaño de esos huevos! Tiene el Instagram de ella en la descripción, su canal en la descripción Deja tu like ¿Cuántos likes? Siete millones No mami ¡Ja ja ja ja! ¡Doscientos mil likes! Y se sube la apuesta A diez mil ¡Mi! 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 A diez mil pero si llegamos a doscientos mil likes así que deja tu like y suscríbete ¡Dos mil carayos! ¡Dos mil diamantes! ¡Yo soy millonario! ¡Yo soy millonario! ¿Ok? Así que vamos con el video amigos Estoy nervioso porque me voy a caer en la quiebra ¡Hali! ¡Somos gemelas! Vamos con la primera partida de duelo de escuadras porque en clasificatoria en la quiebra ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Bueno amigos esta es la primer ronda así que vamos a ver que sale ¡Dos milcientos diamantes por kill! Así que bueno Me siento como en los concursos cuando te ponen a hacer cosas y tú así de que le estás echando un chingo de ganas y te mueres ¡Tres o menos! ¡Ahí empiezan rápidamente! ¡Mira! ¡Ay guay no! ¡Qué miedo! ¡Uf! 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 ¡No! ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! Hemos rizo ¡Uf! 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 ¡Bien hecho! ¡No déjame le doy su like! ¿De qué te ríes estúpida? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¡Tengo miedo! ¡Vaya! ¡Estruye! 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 ¡No! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡Razor no! ¡Que no lo reviva para que me la cuente wey! ¡Para que me la cuente! ¡Ah feo! ¡Cállate por favor! ¡No wey! ¡No no no! ¡Todavía no se muere! ¡Ya está muerto! ¡Ya! ¡A ver! ¡No! ¡Sigue! ¡Yo voy a hacer una Kills! ¡Siii! ¡Mis! Deja que ganen una para que tengan más oportunidades de Kills Amigo, yo le estoy echando poras Y eso me importa aquí ¡No! 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 ¿Cuántas vidas se quedó? No sé cómo verlo Ni se ve No sé cómo verlo ¡Eres un grandísimo puñeta! Yo me voy a referir a un cachetito ¡Algo así lindo! ¡Ay, no hay nada! ¡Ay, no hay nada! ¡Qué hermoso! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No, ahí está raso, tío! ¡Me regrese! ¡Los amigos son amigos! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me maté, pero lo arremato primero, güey! ¡No, me mataron de rara azul! ¡No, ya vale, madre! ¿Para qué hago? ¡Ay! ¡No, no, ya ni monstruo! ¡Eres dos kills! ¡Igual ni la van a perder! Si quieren esa ronda, hay otras Si no, ya van a perder ¡Ya chingamos de que vamos a perder! ¡El team! ¡No, no, 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 no! ¡Por mí que dure más esto, güey! ¡No se gane rápido! ¡Uy, qué... No, 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 no... ¡No, no, 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 no! No, 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 no... ¡No, no, no! Ojalá, eso tiene que ser... ¡Uy! ¡Uy, qué, 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 qué! ¡Escara, seleccara, seleccara! ¡Escara, seleccara! Pero bueno, que hiciste dos kills, creo que no estuvo tan casi... Así que son cinco mil diamantes y te da falta la partida de abajo. Ah, ¿sabes por las dos? Sí, es así, ¿tas otras dos? Y bueno, vamos a ver, Machi hizo dos kills, entonces son cinco mil diamantes Diamantes No, ya lleva, ya lleva una kill Ma, no te lo creo, pinche Juan Diego A la derecha, a la derecha ¡Ah! Bien Es la cobra taca, taca Esto sigue matando, esto sigue matando ¿Qué tan los diamantes? Los diamantes para los niños ¡La moneda patriarch! se pone... Ya hizo dos kills, o sea, ya literalmente ya se hizo la... ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Una figura! ¡Mirad! ¡No, no, no, no! Dentro de las casas acá. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! Amigos, ya llevas tres kills, ya llevan doce mil quinientos diamantes. y sergio ramos me puede parar y Sí, sí, sí. Ay-jay-ay. No, ya que se maten. Ya que se maten. Raemon, levántala. ¡Raiser, levántala porque estás de parte de Jair! ¡Levántala! Amigo Kofa. Espera luchar. Ella puede. Bueno, bueno , ya no hay otra, ¿quién? ¿Cuántas llevas? No sé. ¡Cuatro! Cuatro y dos y seis Quince mil diamantes Tengo a Dios de mi lado ¿Te imaginas? Me bugué Aprovecha el bug No, no, no Apúntale bien No, no, no Nada, nada Lo amo Que reza siempre está ahí No, ya no Bueno amigos, hizo seis kills En total que fueron quince mil Diamantes José, lo ya saqué para la peda Agua Así que vamos a Pagostor amigos A recargar esos diamantes ¿Va a abrir mi Free Fire? Sí amigos Para que chequen cuántos diamantes tiene Machi Bebe te voy a mandar un charro No tengo nada Pinche gobierno Mira amigos Machi tiene mil Se cancela todo Amigos Tiene mil novecientos cincuenta diamantes Más quince mil Debería Pero es así para que se vea completo el nombre De aquí acá No, pero dice Machi Ah, y abajo dice wey Pues sí wey, no mames Tiene mil novecientos Entonces deberías de tener Diecisiete mil Dieciséis mil novecientos cincuenta y cuatro Trescientos cuarenta Así que bueno, vamos a activar Vamos a darle los diamantes amigos Wey, si llega a doscientos mil likes Dijiste que iban a ser Diez mil Diez mil wey Lo voy a hacer Por favor Dejen su like ¿Te imaginas wey? Vamos a ver No, no, no Wey, te compro todo Free Fire Te compro Free Fire No te me lo juras Y bueno amigos Aquí podemos ver Cómo Machi Ya tiene los diamantes Que Yair le recargó Así que Yair diecisiete Sí cumple Espera Antes de que te vayas Sé que no has comido en días Así que Traje gomitas Pero Solo agarra una Para que alcancen todos Ey, pero deja tu like ¿Ok? Y también traje un Xbox De los viejitos Para la cuarentena Pero Tú debes de conseguir el juego ¿Ok? Bye